Bienvenidos a un emocionante viaje a través del tiempo, donde exploraremos la fascinante evolución de los gráficos en las diferentes consolas, desde los modestos píxeles cuadrados de la Atari 2600 hasta las deslumbrantes representaciones tridimensionales de la PlayStation 5. Cada era ha dejado su huella única en el mundo visual de los videojuegos. Cabe destacar que este tema es un tema subjetivo y me encantaría escuchar vuestras opiniones en los comentarios. Así que, sin más que decir, comencemos con esta primera parte de los mejores gráficos de cada consola. Ahora, retrocedamos en el tiempo hasta los albores de la era de los videojuegos con Atari 2600, una pionera indiscutible que abrió el camino para las consolas en el hogar. Entre su vasto catálogo, encontramos aventuras que marcaron una era, como Pitfall y Space Invaders, experiencias fundamentales que, aunque no destacan gráficamente a los ojos de los jugadores actuales, son auténticos pilares de la evolución de los videojuegos. Recordemos que en aquella época los gráficos lucían de esta manera. Sin embargo, en medio de todos estos juegos, emerge un título que destaca de manera notable en el apartado gráfico de Atari, Solaris. Una experiencia táctica de batallas espaciales en constante movimiento. Se presenta como un hito visualmente avanzado para el momento, y se las arregló para superar todas las expectativas ofreciendo gráficos sorprendentemente detallados. La consola NES supuso un avance tecnológico abismal, y pese a haber sido lanzada solo 6 años después que Atari 2600, la diferencia gráfica es notable. Uno de los títulos que merece especial atención es Battle Toads, un juego que no solo ofreció gráficos increíbles, sino también unas animaciones realmente fluidas. Solo hay que ver este frenético nivel en el que manejaremos una moto voladora a altas velocidades. O también, las expresiones faciales del sapo protagonista, las cuales se asemejan a la serie animada en la que se basa. Además, la atención al detalle en los sprites y la paleta de colores utilizada dan vida a un mundo visualmente atractivo y dinámico. Otro ejemplo destacado es Kirby Adventures, un juego icónico que no solo destacó por su jugabilidad divertida, sino también por sus gráficos cautivadores. Su paleta de colores preciosa, estética colorida y detalles en los fondos proporcionaron una experiencia visual muy agradable. Sin embargo, si hay un título que realmente sobresale en términos de calidad gráfica es Batman Return of the Joker. Este juego no solo presentó una estética visual excepcional, sino también unos sprites que deslumbraron por su detalle y expresividad. La capacidad de la NES para representar la atmósfera del universo de Batman fue impresionante y demostró el potencial gráfico que esta consola tenía para ofrecer. Ahora es el turno de Sega Master System. Esta consola fue sumamente importante en la historia de los videojuegos, ofreciendo avances visuales significativos y siendo una fuerte competidora en la era de los 8 bits. Asterix es una joya visual que demuestra la capacidad gráfica de esta plataforma. Uno de los aspectos más destacados es la calidad de los sprites. Los personajes, en particular Asterix y Obelix, están representados con detalles nítidos y expresiones faciales que añaden un toque de humor al juego. La paleta de colores utilizada es otro punto fuerte. Los entornos y personajes están llenos de colores vibrantes que añaden vida a cada nivel. Wonder Boy 3 de Dragon's Trap es otro título que destaca gráficamente en la biblioteca de esta consola. Una de las características más notables de este juego es la calidad gráfica de los personajes y entornos. El héroe principal puede transformarse en diferentes criaturas y está detallado y animado de manera suave. Esta aventura presenta variedad de niveles, cada uno de ellos diseñado con atención al detalle. La paleta de colores utilizada es rica y diversa, lo que ayuda a crear una atmósfera inmersiva y colorida en todo el juego. Finalmente, no podemos pasar por alto el impacto visual de Street Fighter 2. Este título, a pesar de pertenecer a una consola de 8 bits, desafía las limitaciones técnicas con unos sprites asombrosamente detallados y una fluidez en el combate que casi podría engañarnos, haciéndonos creer que estamos ante un juego de 16 bits. Es evidente que los desarrolladores realizaron un trabajo excepcional al traer a la vida este icónico juego de lucha a la modesta Master System. Una de las más importantes precursoras de las consolas portátiles de Nintendo, Game Boy, trajo consigo una buena cantidad de videojuegos que marcaron época. Pese a contar con una modesta pantalla en blanco y negro, encontramos aventuras muy decentes gráficamente hablando. El primer juego del que hablaremos es VRally Championship Edition, un simulador de carreras que destaca mucho gráficamente al ofrecer fondos detallados, dinamismo y en general unos buenos gráficos para la consola, emulando el 3D. Otro título que merece mención es Wario Land Super Mario Land 3. Este juego no solo fue notable por su jugabilidad adictiva, sino también por sus sorprendentes sprites y entornos. Los desarrolladores lograron exprimir al máximo las capacidades visuales de la Game Boy. La Mega Drive, conocida como Sega Genesis en América del Norte, fue una consola de 16 bits que permitía gráficos más avanzados y sonidos de alta calidad en comparación con las anteriores consolas de 8 bits. Contó con un catálogo más que variado y con una gran diversidad y estilos gráficos. Uno de los títulos que brilló con luz propia en la plataforma fue Aladdin. Este juego no solo exhibió animaciones sorprendentemente fluidas, sino también gráficos impresionantes incluso hoy, más de 30 años después de su lanzamiento. El diseño de niveles añadió una capa adicional de encanto visual a esta joya. Otro título que merece mención es Comic Zone, que no solo presentó sprites y fondos detallados, sino que también incorporó un estilo gráfico inspirado en cómics de manera sumamente original. Indudablemente, uno de los juegos más sorprendentes en términos gráficos de la consola fue Beyond Oasis. Esta aventura deslumbró a los jugadores con unos gráficos muy coloridos y característicos. Los escenarios vibrantes y detallados sumergían a los jugadores en un mundo visualmente cautivador, demostrando la capacidad de Mega Drive para ofrecer experiencias visuales inolvidables. La Super Nintendo fue otra de las grandes consolas de 16 bits de la época, tratándose de una gran rival para la plataforma de SEGA. Sin duda, una consola llena de aventuras legendarias. Entre los juegos más destacados de la Super Nintendo, Yoshi's Island brilla con luz propia. Este título no solo cautivó a los jugadores con su estética de dibujos animados encantadora, sino que también presentó un mundo vibrante y personajes entrañables. A pesar del paso del tiempo, Yoshi's Island ha envejecido de manera excepcional, manteniendo su atractivo visual que lo convierte en una joya atemporal. F-Zero no solo ofreció carreras frenéticas, sino que también deslumbró con unos gráficos impresionantes. Con escenarios dinámicos y velocidades vertiginosas, el juego logró emular el 3D de manera impresionante para la época. Sin duda, F-Zero se destaca como uno de los mejores juegos de la Super Nintendo, tanto en términos de jugabilidad como de calidad gráfica. Incluso después de la llegada de su remake, Super Mario RPG sigue siendo considerado un portento gráfico en la biblioteca de la Super Nintendo. Con sprites y escenarios de una calidad sorprendente, el juego se mantiene como un ejemplo de excelencia visual. La atención al detalle y el diseño artístico hicieron que Super Mario RPG se destacara, estableciendo un estándar visual que perdura en la memoria de los jugadores. La saga Donkey Kong Country fue un auténtico milagro gráfico para la consola, pero es en su tercera entrega donde este logro alcanza nuevas alturas. Con gráficos prerenderizados increíbles, escenarios magníficos y un conjunto visual que superó todas las expectativas, este juego se destaca como un ejemplo abrumador de lo que la Super Nintendo podía lograr en términos de rendimiento gráfico. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.